¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces la primera luna superior se decidió a matar a su hermano y a darle fin a su vida, ya que lo veía marchito y decrépito y era su momento de partirse con él, ya no tenía nada más que hacer. Y decía que al fin y al cabo era un cazademonios y tenía que hacerlo, porque tenía que acabar con todo aquel que lo amenazara con una espada, y supuestamente podría acabar con él de uno o dos golpes. Pero entonces vemos que a sus 80 años este increíble personaje toma la postura de batalla y la misma luna superior narra de que tenía una presencia intimidante y la atmósfera se volvió tan densa que prácticamente lo dejó paralizado, además de que su guardia no tenía ni una sola grieta. Y vemos como en un abrir y cerrar de ojos le corta la garganta de un solo golpe, lo cual es realmente tremendo, y realmente creo que es una escena espectacular, un momento increíble y nos muestra la enorme capacidad y poder de este personaje, que la verdad, o sea, yo estoy tremendamente sorprendido. Pero y nuevamente se reitera y yo creo que se confirma una de las razones por las que la luna superior número uno tomó este camino. Yo creo que siempre estuvo a la sombra de su hermano, un hermano bendecido por todo este poder y él nunca pudo alcanzarlo. Y la única forma que él vio para alcanzar el poder y al fin superar a su hermano fue convertirse en demonio. Pero vemos que aún después de esto, aún después de convertirse en demonio, de guardar todo su poder, incluso con su hermano marchito y envejecido, él siguió siendo inferior, lo cual es bastante brutal. Además le reclama de que él siempre ha sido especial y como al ser portador de las marcas, él aún sigue con vida. Y bueno, la verdad es que sí es realmente tremendo, no estoy seguro de lo que haya pasado. Una de las teorías que también había escuchado comentar es que de alguna forma este personaje es capaz de transmitir su poder. Y este poder vendría ligado con los aretes de Tanjiro. Es decir, que él los haya transferido a su padre y después a Tanjiro y esta sea como la línea o lo que le haya permitido mantener su vida hasta esa edad. Bueno, esa es una de las teorías, pero aún no la he desarrollado completamente. Y bueno, lo sigue alabando diciendo que no ha perdido ni una fisca de poder después de esos años y su espada sigue siendo tan rápida y potente como en sus mejores tiempos. Y empezó a recordar todo el intenso odio que siempre sintió por su hermano ya que siempre fue superior a él y sintió una envidia tremenda durante todo ese tiempo. Y diciendo que siempre estuvo bendecido al favor de los dioses, además de que lo odiaba y lo quería matar. Pero estaba totalmente resignado ya que con un próximo golpe lo iba a decapitar y él no tenía ninguna oportunidad de reaccionar. Ya que esa misma técnica es la misma que había puesto contra las cuerdas a Musan. Y yo creo que el mismo sentido de la sangre de Musan recorriendo el cuerpo de la primera luna sentía ese tremendo terror que lo hizo sentir en alguna ocasión. Pero sin embargo ese corte el que le hizo, pero sin embargo el corte que le hicieron a la luna superior fue el último ataque de este legendario personaje. Y en esa misma posición él exhaló su último aliento y murió. La verdad es que este capítulo fue bastante tremendo, todavía tengo bastantes dudas. Pero creo que se aclararon algunos puntos o teorías que ya se venían diciendo desde hace tiempo. La relación entre estos dos personajes, de hecho algunos decían que sí era el mismo, pero ya vemos que no, que en realidad son hermanos gemelos. Y bueno, wow, realmente esto es espectacular. Honestamente me encantó este capítulo. Igual déjenme en los comentarios todas sus teorías, lo que opinan. Como les dije, un próximo video hablando sobre las marcas. Y bueno, tratar de teorizar qué es lo que pasó con este personaje. Cómo puede mantener las marcas después de todo este tiempo y aún seguir con vida. Una clave que yo creo que van a necesitar todos los pilares sobrevivientes. Pero bueno, honestamente este capítulo estuvo genial, el manga se está poniendo tremendo. Muchos estuvieron preguntando acerca de si era el arco final. Y pues por lo que he visto, sí fue confirmado por Suecia que era el arco final. Pero no lo sé, tomando en cuenta la popularidad que está tomando Kimetsu no Yaiba, aún no está dicho. Bueno, al menos es lo que yo creo. De alguna forma todavía, si no se derrota Musan todavía hay varias vertientes que tomar. Pero no sé, es bastante interesante. Ya iremos hablando de esta temática, voy a investigar a ver si les puedo confirmar algo. Pero bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado la review, dejen su like y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo el apoyo a Kimetsu no Yaiba. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.